A esta hora, el viceministro académico de educación, el señor Ariel Rodríguez, para hablarnos un poco de cómo finaliza este año escolar y lo que hay para el año 2023. Profesor, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, saludos, bendiciones. La verdad que para nosotros es un honor estar participando esta mañana con ustedes. Entonces, profesor, hace poco conversábamos aquí de algunos temas de educación, de traslados de partidas para pagos de empresas a las que el Meduca le adeuda, pero también hablábamos de una docente que a estas alturas, después de siete meses de laborar en un área de difícil acceso, no ha cobrado su salario. En ese sentido, ¿cuáles son los ajustes que esta administración de gobierno, porque esto no es un tema solamente de este gobierno, sino de todas las administraciones anteriores, ¿cuáles son los ajustes que estaría haciendo esta administración de gobierno para evitar que pasen cosas como esta, que un docente que incluso trabaja en un área tan apartada del país, a estas alturas no haya cobrado su salario por un error en el sistema? Sí, primero yo quiero asumir la responsabilidad y decir que no hay excusas para enfrentar una situación, pero es una situación que debemos remediar lo más pronto posible. Como educador y que trabaje por mucho tiempo en difícil acceso, sé lo que son las peripecias que pasan y que pasamos muchas veces. Y bueno, debemos buscar la manera de remediar eso lo más pronto posible. Hoy mismo, a ver si para esta quincena que viene la docente está cobrando, nadie puede abandonar a su familia para irse a trabajar, y todo el que trabaja lo hace por recibir un beneficio. Entonces, hay situaciones que hemos encontrado dentro del sistema que han sido, como han sido a veces nombrados. En el sistema que es por concurso, el sistema que se utiliza a través de algunos programas, o el sistema que se utiliza a través de la Junta. Y yo siempre he sido un crítico en positivo de que el docente no debería pasar más de tres o cuatro quincenas sin recibir su estipendio. Sin embargo, recordemos que hay temas que no son solo competencias del Ministerio de Educación, sino de otras entidades, pero sería cuestión de dejar esto en orden. Y que en años medideros las situaciones no sean tan difíciles para muchos educadores, que vemos que pasan mucho tiempo sin cobrar. ¿Qué ajustes están haciendo, profesor? ¿Qué medidas están tomando en esta administración de gobierno para evitar que cosas como estas ocurran o sigan ocurriendo? Bueno, le reitero muy respetuosamente que hay que hacer los ajustes necesarios. Los docentes no pueden ingresar así para el próximo año. Estamos buscando las maneras de evitar. Yo, cuando entramos al Ministerio, hace tres meses, lo primero que nos encontramos fueron este tipo de situaciones. Y en reuniones con nuestra ministra se buscaron los canales para identificar. E incluso hay docentes hoy en día que aparecen como si no hubiesen sido contratados por el Ministerio de Educación. Entonces, es un tema complejo que hay que remediar, que ha sido histórico, afectando a nuestros educadores. Y nosotros hemos planteado que se haga un sistema en que la contratación, ya sea por medio de las juntas, quienes pueden nombrar, o por el Ministerio de Educación, pues, sean más agilizados estos temas. Lo que pasa es que llama la atención, y yo entiendo la insistencia de mi compañera Floro, viceministro, porque ustedes no acaban de llegar al gobierno, ¿no? O sea, estamos a puertas de que comience la campaña presidencial. O sea, ustedes, digamos que ya empieza el último tramo del gobierno. Y en el último tramo del gobierno, es que ahora se van a empezar a verificar las situaciones que se tienen que enmendar. Y yo sé lo que me pueden responder. Sí, es que estuvimos dos años de pandemia. Esa va a ser siempre la excusa. Pero la pregunta es, ¿usted cree que en tan poco tiempo se pueden remediar situaciones o disminuir la problemática que se vivía en otros gobiernos? Al menos dentro del Meduca. Por supuesto, reitero y confiamos, como lo voy a decir por tercera ocasión, estamos buscando planes. Y voy a explicar. Hay dos sistemas de contrataciones. El sistema que se hace a través del concurso son los docentes que pueden cobrar en máximo tres, cuatro quincenas. Pero también ingresan al sistema los docentes que son, que ingresan a través de las juntas de nombramiento que están en las distintas áreas. Muchas veces estos periodos de documentación tienen que llegar a las regionales, posteriormente tienen que ir a un seguimiento de recursos humanos para entonces abrir lo que van a ser sus planillas. Esto retrasa el sistema. Por eso nosotros hemos planteado que sea un sistema único en el que el docente, más bien las áreas de nombramiento que son en segunda, podamos recibir de mejor manera esta información y poder elevarlo a nuestros departamentos que tienen que ver para que los docentes puedan tener su cobro. Y yo inicié diciendo que me identifico, porque como docente de difícil acceso, inicié en 1996 y recuerdo que me tocó también esperar seis meses para cobrar. Y nadie, y ningún maestro, como nosotros que entramos en el sistema, pues quiere estar pasando por eso. Entonces es una situación que ha venido pasando recorrentemente y que definitivamente hay que buscarle una solución. Viceministro, ¿cuán digitalizado está todo este proceso que usted nos está explicando? Tengo que reconocer que tenemos un sistema que carece de un buen manejo de digitalización de la información. Entonces, cuando tú reconoces que tienes una falencia, puedes tomar los correctivos. Yo no estoy aquí para defender lo indefendible ni prestarme para eso. Así que es cierto. Eso que usted acaba de decir, por eso creo que es una de las principales situaciones que hay que regular dentro del ministerio. Eso es un punto que nosotros tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo. Pero ¿sabe por qué me sorprende? Me sorprende y no me sorprende la respuesta. Yo sospeché que usted con toda la transparencia lo ha dicho, que casi que no hay digitalización en el proceso. Pero me sorprende, por otro lado, porque si algo ha caracterizado la administración del presidente Cortizo, y por razones obvias de la pandemia, que hubo que acelerar muchos cambios, es que si ha habido una institución que ha trabajado duro en esta administración del presidente Cortizo, ha sido la AIG. Y que no hayan podido echar mano de la AIG, la Autoridad de Innovación Gubernamental, para que... Porque es que... Estamos en 30 de noviembre de 2022, y ya hoy usted y yo y todos los que nos están escuchando sabemos en qué fecha da inicio el periodo escolar del año 2023. Pues creo que ya eso lo definieron. Y que no hayan podido echar mano de la AIG, para que la AIG les ayude, al Meduca, a digitalizar todo esto de tal forma que si hoy un educador, supongamos, o con una cifra cualquiera, tiene que esperar seis meses, en lugar de seis meses, para que le paguen, que nada más tengan que esperar dos meses. Si todo está digitalizado. Y a eso que usted plantea, profesor, me indica un oyente acá, que entiende que en el Ministerio de Educación están trabajando en un sistema de administración centralizada de una herramienta digital que integre el manejo académico, administrativo, matrícula centralizada, gestión de inventarios, entre otros. ¿Tiene idea de cómo va eso, viceministro? Se está trabajando en este programa y en muchos otros programas a nivel lo que tenemos que reconocer es la pregunta ha sido clara y bastante enfática en el tema del cobro de los docentes. Yo tengo que hablar del sistema de digitalización en lo que es la información de matrícula, de gastos, de inversión, ese otro de mí que se ha estado manejando muy bien a través del Ministerio de Educación. La pregunta fue bastante directa y fue en el tema del cobro de los docentes. En cuanto a este tema, yo sí tengo que reconocer que hay situaciones que hay que mejorar. Pero en cuanto al manejo digital, de lo que es la información aquí en el Ministerio, todo está en ese aspecto. Se maneja desde matrículas, desde los niveles de índice de fracaso, desde la cantidad de docentes, de los niños que lamentablemente salen o desertan del sistema. Eso se le da un seguimiento y está muy bien llevado. Igual los sistemas que hemos aplicado a través de plataformas, y todo como hemos tenido que reinventar o de las herramientas que hemos tenido que poder hacernos fortalezas para poder seguir el sistema educativo, ha sido totalmente a través del sistema digitalizado. Pero la pregunta es, ¿el sistema de contratación docente y los pagos para los docentes ha sido, es decir, que ha sido un plástico. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de mejorar lo más pronto posible. Yo quisiera preguntarle, viceministro, con respecto al futuro de la educación del país. Para nadie es un secreto que Panamá tiene uno de los peores sistemas de educación de América Latina y eso queda demostrado cuando en su momento se hacían las pruebas PISA o Panamá participaba en las pruebas PISA. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para mejorar ese rendimiento? Para reducir la desección escolar. Para que Panamá sea competitiva a nivel educacional, al menos con los países de la región. Bueno, esa es una pregunta para mí desde el área académica muy importante. Quizás la pregunta más importante que nos tenemos que hacer cuando llegamos a este departamento que es la parte académica. Cuando un joven deserta el sistema no pierde solo el Ministerio de Educación. Pierde todo un país. Pierde una sociedad. Y esto al final nos va a perjudicar a todos. Y bien es cierto, hemos venido de 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 una situación muy difícil. No voy a mencionar COVID porque no lo voy a utilizar como excusa. Somos profesionales y tenemos que hacerle frente a las cosas. pero lo importante es buscar las herramientas. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un sistema de lectura en un plan de lectura llamado ATAD en donde los niños pues manejan mejor los sistemas de aprendizaje de lectura. Recordemos que de la misma manera como tú aprendes a leer en los primeros años de esa misma manera como aprendes a leer aprendes las demás partes de la educación. Nosotros estamos tratando de implementar lo que son los aprendizajes acelerados y otra cosa no podemos seguir con un sistema cruel de enseñanza. Nosotros tenemos que aplicar sistemas en donde las inteligencias múltiples se vean desarrollados. Yo no puedo seguir dando clases diciendo que dos por dos es cuatro en un salón de treinta y cinco niños cinco niños con inteligencia lógica matemática la van a impactar pero el que es kinestésico y que es temporo espacial no lo va a aprender. Entonces es un sistema integral en que nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestro estudiante se sienta cómodo. Yo a título personal puedo decir que tenía dificultad para prestar atención en el aula de clases y nuestra generación quizás esto ni siquiera era evaluado pero tenemos que buscar esas herramientas para enseñar los diferentes tipos de aprendizaje. En un aula de clases yo tengo estilos de aprendizaje por consiguiente tengo que como docente buscar las herramientas y los estilos de enseñanza. De lo contrario voy a enseñar en un solo sistema y el niño que es bueno en matemáticas es bueno para todo y voy desechando la otra parte y nos vemos los talentos que hay ocultos en el aula de clases pero buscar herramientas para el tema de la deserción escolar nosotros estamos trabajando con lo que es aprendizaje acelerado en donde buscamos que estos muchachos se reintegren al sistema. Buscamos las herramientas para que en las áreas más vulnerables nuestros jóvenes pues no sean presas de condiciones o factores externos que sabemos a dónde van a terminar por eso para mí es muy importante que nosotros dirijamos a que nuestro sistema ya en el aspecto tecnológico pues demostramos que las herramientas tecnológicas de las que se hablaba mucho tiempo la pandemia nos hizo utilizarla de un día para otro y los docentes pudieron sacar la tarea sin embargo si soy crítico y esto lo digo a título personal como profesionante de educación que tenemos que buscar las maneras de que nuestros estudiantes de no enseñar solo para un tipo de estudiante no para enseñar a todos los tipos de estudiantes que yo identifique en mi aula de clase de lo contrario vamos a estar frustrando a nuestros estudiantes vamos a estar con estudiantes que piensan que no tienen potencial y un joven que no es motivado que se siente que no tiene potencial pues es una persona que fácilmente va a salir del sistema pero para que eso ocurra es clave el trabajo de los supervisores están los supervisores haciendo el trabajo que requiere el ministerio de educación ellos serían como especie de el enlace entre el meduca y cada escuela o sea cada docente para asegurarse el ministerio de educación de que ellos están atendiendo a todos los estudiantes de su aula como debe ser independientemente de la condición de cada uno de esos estudiantes lo primero que hicimos cuando llegamos al cargo de viceministro académico fue hacer un recorrido nacional intentamos abarcar lo más posible en reuniones precisamente con los supervisores y cuando los visitaba les decía señores supervisores ustedes son la columna vertebral del sistema son el enlace entre el ministerio de educación y el desarrollo que se tiene que dar en el aula yo voy a poner un ejemplo y me voy a poner a mí a veces cuando el supervisor iba a visitar los centros escolares era el día en el que todo se activaba una buena planificación dábamos mejor la clase porque venimos de un sistema en que valora más la evaluación en la ponderación que las verdaderas capacidades y qué pasa si mi supervisor con los cuales hemos tenido muchos problemas y están estamos tratando de alinear el tema de que hay que ir más a los colegios hay que visitar más a los colegios cuando nosotros sentimos que hay mayor supervisión y mejor comunicación hay mucho más desarrollo y al final esto va a repercutir en el bienestar de los estudiantes lo están haciendo están haciendo esa supervisión más continua que de la que hacían antes esperemos que lo estén haciendo yo tengo que ser muy honesto hemos estado visitando hemos estado solicitando que lo hagan hemos tenido reuniones con supervisores nacionales con supervisores regionales haciéndole no la solicitud no tratando de alinear en que la columna vertebral del sistema va a radicar entre ellos los directores para que puedan bajar no solo los conocimientos sino que pueda bajar toda esa información de lo que se está desarrollando en el sector de educación en el tema de los supervisores profesor y pongo un ejemplo que he puesto varias veces aquí yo personalmente sé de un caso de un estudiante que la maestra desde vino la pandemia regresaron a la escuela vino la paralización por todas las reclamaciones sociales que tuvimos en el mes de julio cuando regresaron de ese paro de esa huelga de docentes hay docentes que por uno o por otro motivo anunciaban a los papás no manda el niño mañana a la escuela porque tengo cita médica porque tengo un asunto familiar o sea ¿quién le pone orden a eso? yo incluso lo comenté con la ministra de educación y dice que iban a hacer las verificaciones pero después de eso sigue la fiesta y no solamente es ese caso que yo conozco casos de diferentes escuelas donde los maestros sencillamente hoy tienen una cita con el hijo van a llevar al hijo al médico no van a la escuela ¿cuántas clases se han perdido después de esa paralización de ese mes por las reclamaciones sociales? ¿dónde están los supervisores o el director de la escuela que no pone orden? yo siento que ante este planteamiento que usted hace lo principal es muchas veces la vocación de nosotros como docentes y el sistema de contratación a veces contratamos ganan los concursos docentes que sí tienen tenemos un alto puntaje pero a veces tenemos docentes que de repente tienen una licenciatura y un profesorado y tienen alrededor de 45 pero tienen un nivel de vocación tremendo pero para eso hay algo que ha pasado nosotros tenemos que recordar devolverle el corazón a la educación no es fácil ni va a ser nada fácil pero va a ser una de las más grandes luchas que nosotros vamos a tener desde el Ministerio de Educación en el tiempo que Dios nos permite estar aquí y es devolver ese sistema de que el docente primero se sienta acompañado segundo a nuestras aulas que está llegando a nuestras aulas están llegando jóvenes con muchas situaciones con el corazón desgarrado con problemas sociales con problemas personales problemas en casa y necesitamos un docente que se compenetre como lo están haciendo tenemos muy buenos docentes que no podemos señalar a todos el que generaliza se equivoca sin embargo cuando yo escucho este tipo de situaciones me pongo a pensar en que nosotros tenemos que motivar a nuestro estudiante y definitivo si la Ministra de Educación se comprometió en darle seguimiento al tema creo que alguna respuesta debe tener en cuanto al mismo y no solo hay muchas situaciones muchas quejas que llegan el acceso dice que los docentes llegan el martes y ya el jueves en la tarde se van de vuelta algunos pues no estamos viceministro aparte ya estamos finalizando hoy el mes de noviembre ya nos queda diciembre tan solo ya el año lectivo ya finaliza en las escuelas particulares ya los graduandos ya se despidieron y todo lo demás a partir del 1 de enero a la gestión del presidente Cortizo ya le quedan 18 meses de gestión ya usted ensayó algo de la respuesta a la pregunta que voy a hacer y le quería preguntar precisamente eso ¿cuál calcula el señor viceministro de educación podría ser las bases o el legado que el quinquenio del presidente Cortizo le va a dejar al sistema ¿cuál calcula usted que será? bueno pues el presidente ha sido enfático en trabajar lo que ha sido la primera infancia a veces veníamos de un sistema y aquí tenemos que recordar algo una de las luchas más grandes ha sido la lucha contra la desigualdad aún en pleno siglo 21 nosotros tenemos que la brecha digital en Panamá se ha podido cubrir en un 65% pero tenemos otra gran otra gran deuda social y es con el sistema de primera infancia anteriormente quizás nuestra generación entraba directo a primer grado hoy en día hemos tratado de cubrir en su gran mayoría que los niños y preparar a los docentes y que puedan entrar desde lo que es el prekinder y el kinder para que esto vaya desarrollando más habilidades pero no en todas las regiones del país podemos hablar de que existe una igualdad o sea uno de los legados principales es esa lucha por la primera infancia es esa lucha porque nuestros estudiantes se puedan preparar de mejor manera y puedan enfrentar con las herramientas necesarias un sistema que cada vez va a ir en evolución pero como decía el día de ayer estamos trabajando con un tema de libros que ayer fuimos a la asamblea y el problema acá es que los libros que hoy utilizamos en poco tiempo son desechados y sigue esa práctica que al final lo que genera son situaciones pues de no alinear el sistema entonces nosotros tenemos que definir el profesional que nosotros queremos que estamos en la era del conocimiento y lo decía ayer en un evento no puede haber educación sin educadores no solo podemos educar el cerebro sino que también tenemos que trabajar con el corazón de nuestros estudiantes para nosotros creo que uno de los principales legados es humanizar el sistema y que podamos abarcar en la mayoría o en lo mayor que se pueda en hacer justicia social en las diferentes áreas en donde aún la educación pues no ha abarcado tenemos estudiantes tenemos una matrícula de niños hace unos días veía los niños que entran a primaria cómo va disminuyendo cuando van a la premedia cómo va disminuyendo cuando van a la media y cuán pocos llegan a la universidad esto es en realidad un reto social pero para esto necesitamos la unidad de todos con seguridad porque bueno usted como bien sabemos administra el área académica del medico y la verdad sea dicha el modelo educativo de Panamá es de los datos del siglo XIX y eso ha hecho y usted acaba de hacer una parte de ese diagnóstico es un sistema que funciona en base a la nota y hoy sabemos que la nota no es lo fundamental en el sistema lo fundamental es que el estudiante asimile conocimientos y luego ayudarle a administrar ese conocimiento pero no una repetición del dos por dos es cuatro así mismo mire ni uno ni cinco yo soy profesor en la universidad y una de las cátedras que digo es precisamente evaluación y hemos utilizado la evaluación como un sistema de castigo saliste bien pues te pongo cinco pero por ejemplo por ponerte una poesía y le digo al niño que si me dice cinco estrofas saca cinco y me dice una estrofa saca uno pero ¿qué pasó si el niño que me dijo una estrofa nos dijo con mejor tono de voz con mímica con más empatía con mejor no valoramos eso estamos evaluando exactamente lo que utilizamos el sistema de valoración con mi seminitro ¿qué hace el profesor o la profesora cuando el estudiante dice yo leí esa poesía yo no estoy de acuerdo con la interpretación que da el autor y yo no voy a repetir eso ¿qué hace ese educador en ese momento? porque esos son los tiempos modernos tal vez en los tiempos suyos y en el mío con seguridad tú no podías ni cuestionar exactamente pero precisamente es lo que acabo de decir si yo valido el sistema de inteligencias múltiples ¿a qué me lleva? a que el niño tiene la capacidad de decir ok yo quiero esta poesía no me llama la atención pero puedo encontrar otra que sí te llame la atención o sea yo no puedo cerrarme o encasillarme y lo he dicho en algunas conferencias lo más parecido ¿cuál es la diferencia entre una jaula y un aula? están encerrados estamos en un sistema que tenemos que mejorar ser lo más emocionante para nuestros estudiantes hacer que el estudiante se involucre con el conocimiento pero si tú por ejemplo tienes un niño que como decía viene con muchas situaciones de casa y se encuentra con que hoy tiene un ejercicio de cierto y falso llenar espacio y pareo total memoria a este niño posiblemente le va a pasar como a mí me pasaba eso no generaba interés en nosotros por eso sé que tenemos educadores muy comprometidos artistas de la educación y estos educadores tienen que ser el modelo a replicar en todo un sistema para que podamos mejorar ese manejo y esa confianza con nuestros estudiantes bueno señor viceministro muchas gracias por darnos este tiempo muy amable como no un placer y siempre a su orden bendiciones gracias ocho ocho